¡Vamos a empezar a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Mira qué sabor! ¡Baila con sabor! ¡Miren mi sabor! ¡Miren mi sabor! ¡Ritmo, ritmo, 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 ritmo! ¡Para mi amiga Laurita, la exera es hermosa! ¡Aita! ¡Mi amiga Laurita! ¡Mi amiga Pecha desde Cholula! ¡Li Donáticas! ¡Di Canal de Santo Mesiquetas Rivera! ¡Para mi amiga Angie! ¡Para Padre, para su amor y el jefe de Chica y... ¡Mi amiga Karen! ¡Dice yo, toda la banda mandina de Callejón! ¡Mi copón de Chucho, para el famoso Oruga, para su sabor! ¡Alondra! ¡Ese ren famoso Pulga! ¡Ese poncho Cuero, para Polilla! ¡El famoso Rubén, para su amor Zaira! ¡Ese polro! ¡Para Chino, para Nelly, Motita! ¡El famoso Gato, para mi madre la 10 ponente! ¡Ayer nos vemos en 3 de noviembre! ¡Con Nelly, Motita! ¡Ande, Motita! ¡Ande, Motita! ¡Ayer nos vemos en 3 de noviembre! ¡Ese es el famoso Gato, para su amor Zaira! ¡Ese es el famoso Gato, para su amor Zaira! ¡Ese es el famoso Gato, que sin pensar! ¡Ayer nos vemos en 3 de noviembre! ¡Ese es el famoso Gato, para su amor Zaira! ¡Ese es el famoso Gato, que sin pensar! ¡Para su amor Loni! ¡Todo lo más de Mercado Moreno! ¡Folución Salgrillo! ¡Todo lo más de Chonac de Cumbia! ¡Que a mi novedad chino, para su amor Ivancito! ¡Para que me checáis! ¡Somor Padre! ¡Mi compadre no se lo siento lleno! ¡Todo lo más para el central! ¡Todo lo más para el barrio de los remedios! ¡Vamos a iniciar la voz, amiguitas y compañeros! ¡Aquí comienza la música! ¡Aquí comienza esa voz de Luisito Crescido! ¡Vamos a iniciar la voz, amiguitas y compañeros! ¡Aquí comienza la música! ¡Aquí comienza la música! ¡Aquí comienza la música! ¡Aquí comienza la música! ¡Soy a mi novedad chino, amiguitas y compañeros! ¡Soy a mi novedad! ¡Para pequeña y Jesucristo! ¡Soy a mi novedad chino! ¡Así que vamos a empezar! ¡Soy a musulense a veces para el pueblo sonido! ¡Ritmo! ¡Que bonito te va a hacer señora! ¡Se llama eres mi amor! ¡Soy a los gumbres románticos con el sabor de Luisito! ¡Fuego negro! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Mira qué sabor! ¡Baila con sabor! ¡Viene mi sabor! ¡Viene mi sabor! ¡Ritmo, ritmo, 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 ritmo! ¡Va el sonido de Rimo con bala! ¡Pero es el muchachito de la masica que nos da con el observador! ¡Mi compadre Jorge, el temo del barbie! ¡Con la mano del observador! ¡La banda que es lunática de mi corazón! ¡Qué bonito te más ese señor! ¡Llega mi compadre Tanquecitos! ¡Todos quienes van a refirme a la banda, te lo escuchen! ¡Conto y no hay nadie que te cubra a quien yo quiera! ¡Pero qué sabor, qué sabor, rocita! ¡Si eres mi amor! ¡Conozón de cumbia! ¡Pasión al barrio! ¡Mi Cervantes TV! ¡Pasen los años! ¡Nunca te olvidaré! ¡Pasen los años! ¡Nunca te olvidaré! ¡Pasen los años! ¡Nunca te olvidaré! ¡Mi amigo Donovsky! ¡Grupo Fuego Negro! ¡Ahora se viene otra para acá, don César! ¡Ahora sí se ve! ¡Se va! ¡Lunático! ¡Lunático! ¡Qué buen día con los temas amigos! ¡Estamos iniciando con la música! ¡Se da un saludo a menos! ¡Los temas de los besitos, Lido por supuesto! ¡Más especial!